Caso cerrado Bueno, aquí estamos otra vez, amigos, listos para recibir al próximo caso con la cita del escritor argentino Jorge Bucae. Dice, Nadie tiene más posibilidades de caer en el engaño que aquel para quien la mentira se ajusta a sus deseos. ¿Qué pasa en los litigantes? La vida es justa, por eso muchas veces lo que pasa en la oscuridad al final sale a la luz. Muchas veces damos la espalda a la realidad porque simplemente no queremos aceptar que nos hemos equivocado. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctor. Sara, estás demandando a Naomi. Sí. Sí, explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Yo vengo a demandar a esta señora por 300 mil dólares porque por una mentira que ella dijo, ahora mi esposo está muerto. Uy. Ella dijo que mi esposo la estaba violando y mi esposo no la había violado. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo terminó muerto? Porque su esposo de ella entró al apartamento cuando ellos estaban en la cama y ella estaba gritando que la estaba violando, entonces... ¿Por qué me estaban violando? ¡Momento! ¡Momento! Le dio un batazo, le fracturó la cabeza y ahí murió él. Y yo estaba en el trabajo cuando a mí me llamaron y me dijeron que algo le había pasado a mi esposo. En eso yo me fui y fue cuando me enteré que ahí mismo era que se había muerto porque ella le metió al esposo de ella diciéndole que la estaba violando y le metió un batazo, él a mi esposo, el esposo de ella... Pero tienen que haber arrestado al esposo de ella. No, pero ella fue la que echó la mentira. Entonces, ella es la culpable porque ella se estaba metiendo con él. Y ahora yo vengo a demandarla a ella porque yo tengo dos niños chiquitos que los dejo huérfanos sin padre porque ella se quiere meter con un hombre casado. O sea, ella sabía que tenía una esposa. Yo la comprendo, yo lo que estaba era tratando de averiguar qué pasó con el esposo de ella, que fue que al final, ¿quién cometió el homicidio? Lo tuvieron preso por un rato, pero después le quitaron los cargos porque salió que no era el culpable de lo que pasó. Claro, que le estaba defendiendo a su esposa de un violador. Bueno, y es natural que cualquier hombre haga eso. Si un esposo entra a su casa y ve que estaba su mujer en la cama con otro hombre, pues va a reaccionar cualquier persona. Pero ella, si no estuviera haciendo lo que hizo, nunca hubiera pasado nada de eso. En otras palabras, si ella no hubiera dicho que era una violación... Si ella no se estuviera metiendo con él... Doctora, pero aquí fue la violación. Bueno, claro. Y esto es yo lo que le dije. Cállate, que no puedo oír tanta gente a la vez. Perdóneme, doctora, pero también tengo... Pero es que te toque cuando te toca. Esto es un juicio. ¡Guau! ¡Qué desesperación! Tú la culpas a ella de todo, pero tu marido también estaba participando de la relación... Y yo no estoy diciendo eso. ...extramatimorial. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Que ella es culpable porque en vez de haberle dicho al marido, espérate, este es mi amante, y el marido se hubiera puesto enojado con ella, el marido reaccionó como defendiéndola y mató al tuyo. Yo entiendo perfectamente. Y por eso quieres 300 mil dólares de daño y prejuicio. Ella tiene que pagar por lo que ella hizo. Ella tiene que pagar por lo que hizo porque si ella no se hubiera metido con él, ahorita no estuviéramos aquí. Perfecto. Y mi esposo estuviera vivo todavía. ¿Cómo tú sabes que ellos eran amantes? Cuando todo pasó, yo todavía estaba tratando de agarrar como algo. Yo quería una prueba para yo mostrar, para limpiar la imagen de mi esposo, que él no es un violador, porque yo sé con qué tipo de hombre yo me casé. Teníamos 10 años juntos, dos niños juntos, y yo no quiero que mis niños crezcan con esa imagen de que su padre era un violador, porque ese no es el tipo de hombre que él era. Por eso, como hace dos meses me llegó un video por correo, y es el video que traje hoy para que usted vea. ¿Y tú no sabes quién te envió este video? No. ¿Era anónimo? Era anónimo. Pero había gente que decía que los habían visto juntos, pero pues yo no tenía prueba, hasta que me llegó el video este, fue cuando yo vi. Perfecto. Vamos a ver las imágenes, señor director. Ahí está, claramente no se ve que está esforzada haciendo nada. Ok, este era tu esposo. Ese era mi esposo. Doctora, una noche. Y es obviamente la demandada. Ella está ahí por su propia voluntad. Bueno, es obvio que están teniendo una relación de consenso, o sea, están consintiendo, ella está con sonriente. Pero ahí se ve que ella, o sea, ella está para... De que había una relación entre ellos. Ya se ve, las imágenes las demuestran. Voy a hacer un corto receso para que tú respires, porque tienes que respirar un poco. No puedo, doctora, no puedo. Solamente quiero que me admitas que serás tú. Soy yo. Y no es tu esposo, y es el esposo de la señora. Es el esposo de la señora, soy yo. O sea, ustedes tenían una relación que era amistosa, era íntima. No era una relación, doctora, no era una relación, lo que simplemente fue una noche de pasión. Una noche de intimidad, eso fue todo. Una sola nada más. Una sola nada más. Hacemos un corto receso a la vuelta, Naomi responde a la demanda de la demanda. Una noche, una aventura, y ahí acabó. Se apegó a mí, me pegó, tengo comprobante de que en ese momento me pegó. Caso cerrado, Caso cerrado. Sara demanda a Naomi, quien era la amante de su esposo, por la suma de 300 mil dólares por daños y perjuicios ocasionado por la muerte del esposo de ella. Ok, ¿cómo respondes tú a la demanda, Naomi? Doctora, yo contra demanda esta. Esta señora me tiene que dejar en paz. Una orden de alejamiento, por favor. Eso es lo que quieres que diga la verdad. Yo quiero vivir en paz. Es todo lo que quiero. Una experiencia muy traumática para mí, pero sigue insistiendo la señora. Y para mis niños también lo es. Ok, no hables ahora. Ya que me den mi lugar. Si tú le hubieras dado el de ella, ella te hubiera dado el tuyo mucho más cortamente. Estas son las consecuencias de nuestro comportamiento. Continúa. El esposo de la señora y yo tuvimos una noche, una aventura, y ahí acabó. Murió allí, ahí se quedó. Yo jamás lo quise ver de nuevo. Yo estoy casada. Bueno, complicado, ¿no? Pero yo ya no quise nada con él. Complicado. No quería nada con él ya. La situación ya terminó y él insistía aferrado que quería seguir conmigo. Yo le decía y le explicaba varias veces. ¿Cómo ingresó a tu departamento ese día? ¿Quién le abrió la puerta? Ese día yo abrí la puerta, pero ese día me engañó porque yo tenía reconocido que yo llegaba de compras y yo iba a hacer de comer, iba a llegar mi esposo y el que estaba tocando la puerta fue el esposo de ella. ¿Y por qué le abriste la puerta? Pues porque lo conozco y me dijo que no, y para ver qué quería. Pero si ella no quería nada con él, ¿para qué le abría la puerta? Y si mi esposo nos descubre, pues claro, ¿para qué llega? Le abrí la puerta y en ese momento él me decía, tú no me vas a dejar, tú vas a estar conmigo y no me importa que me digas que no. En ese momento él te dice, salte, tú no tienes nada que hacer aquí, yo no quiero nada contigo. No lo había dejado entrar desde el principio. Se pegó a mí, me pegó, tengo comprobante de que en ese momento me pegó. Déjame ver tu evidencia. Eso no, esas fotos no... No, no sabes nada. Eso no puede ser de él. Yo conozco a mi esposo, yo sé con quién me casé. No era violento con nadie. Ok, bueno, el reporte de la policía... Pueden ser golpes de cualquier persona. Y doctora, déjeme decirle del reporte de policía, solamente es el lado de la historia de ella. Mi esposo estaba muerto, no pudo dar el lado de ella. Ella puede haberle dicho lo que ella quería decirle. La víctima también soy yo, en el momento que yo le digo no a un hombre, si digo que no. Aunque yo me haya metido con él antes. Sinceramente, estos golpes se pueden interpretar como otra cosa que no son golpes. No, doctora, claro que no. Perdóname, yo no te conozco a ti. Yo tengo derecho de ver la evidencia y de interpretarla como yo la interprete. Porque estos golpes, que tú le dices golpes, yo también los puedo interpretar como jiquis, como chupones. Porque tienen la forma de chupones también y están en lugares del cuerpo, pues... Y esas fotos que yo he decidido tomar en cualquier momento. Que el cuello, el seno, o sea... Pero en ese momento, él se forzó en mí. Me obligó y me pegó. Esa es tu versión, perfectamente. Cuando yo estaba allí, estaba en una trama, llore y grite. Auxilio, por favor, alguien ayúdame que yo... Si le digo no a un hombre. Aunque yo ya me he metido con él antes, no le da derecho a cualquier momento regresar y él... Estoy de acuerdo contigo. Todo eso estoy de acuerdo contigo. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando entra tu marido? Él entró con su llave. Yo ni en cuenta di. Ok. O sea, que tu esposo entró, tú ni te percataste, él vio el escenario ese, le dio el batazo al hombre... Y yo ya estaba en el teléfono, yo corrí. Ok. Perfectamente. Un hombre inocente. Y el hombre que le dijo, no sabe lo que le dijo a tu esposo. ¿No sabe lo que le dijo? ¿No lo escuchaste? No. En ese momento todo fue en negro. Yo entraba mayor llorando, sin ropa, corriendo. Ok. Perfecto. ¿Tú tienes testigo? Sí, claro. Pasemos al testigo de la demandada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Diana. Ok. Estás aquí apoyando a la demandada. Sí, doctora. Ella es mi mejor amiga. Hemos sido amigas desde hace muchos años. De hecho, trabajamos juntas. ¿Tú sabías que ella estaba teniendo una relación extramarital con otra persona? Sí, señora. Sí. El punto aquí es que yo fui testigo de toda esta relación, de todo este alboroto. Ese señor muchas veces hasta fue a acosarla al trabajo. Y yo desde el principio le dije a ella, te estás metiendo en un problema grande. Estás casada. Tienes que ubicarte en las cosas. Bueno, ya pasaron las cosas. Yo pues no me tengo que meter mucho en eso. Tomó sus decisiones. Pero el punto aquí es que ese hombre, hasta mío, me estaba buscando. Ya era como un capricho de él. Él quería estar a fuerzas con ella. Y ella, pues sí, ya habían tenido su aventura. Pero punto final. O sea, él seguía, insistía, insistía, acosándola en el trabajo, acosándola en todos lados. O sea, yo fui testigo de ella en este caso. Perfecto. De que ella había terminado con él. Sí, señora. Y que era él el que insistía tener algo con ella. Así fue. Muy bien. Perfecto. Ok. Sara, ¿tú tienes testigo? Yo sí tengo un testigo. Ok. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos al testigo de la demandante, a nuestros expertos, y le daremos solución a este caso. No se vayan. Oye, qué tontería, dice ella. Yo nunca pensé que fuera a pasar nada. Tú pensaste que iba a pasar algo rico y sabrosito y por eso lo abriste la puerta. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con este caso donde Sara está demandando a Naomi por la suma de 300 mil dólares por daños y perjuicios ocasionados por la muerte de su esposo. Su esposo había tenido una relación extramarital con Naomi, quien también es casada. Ella trae de testigo a su amiga Diana, que corrobora de que sí habían tenido la relación extramarital, the affair, pero que ella ya había terminado con el hombre y que el hombre era quien insistía en tener la relación con ella. Ahora vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Luis. Luis. Bueno, usted está aquí apoyando a la demandante. ¿Usted conoce a estas dos personas? Sí, la señora Naomi era mi esposa. Oh. Yo vengo aquí, doctor, a decirle dos cosas. A ver. Mire, vengo a contar lo que pasó aquella noche. Yo llegué a ver. O sea, ¿tú fuiste el que le diste el batazo al hombre? Yo soy el que le di el batazo al hombre. Ok. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Cuéntame. Mire, yo llegué a la casa y cuando abro la puerta, escucho a mi esposa gritando, auxilio, me están violando. Yo tenía un bate de béisbol en la pared de la casa de Adorno. Jalé por el bate, entré al cuarto. Cuando entro, veo a mi esposa acostada en la cama y hay un hombre arriba de ella. Ella gritando, auxilio, me están violando. Coge el bate y le partí para arriba. Él, en defensa, vino arriba de mí y yo le lancé el bate y le di un golpe. Le provoqué fractura en el cráneo y el hombre empezó, murió ahí en el acto. Imagina usted, doctora, como yo me sentí, pero estaba siendo violada mi esposa. Yo eso fue lo que... O sea, yo entiendo. Cuando tú ingresaste ahí al departamento, para ti, la estaban violando. Para mí la estaban violando porque yo la vi a ella gritando y es un hombre arriba de ella. Ajá. Vino un proceso donde... De investigación. De investigación donde se demostró... Sí, porque te detuvieron por el homicidio. Sí, que yo no era culpable y que ella había sido violada. Aquí yo traigo la sentencia y otra prueba que hablaré más adelante. Entonces, claro, no te pusieron cargos. No, no me pusieron cargos. Claro, no tuviste que enfrentar nada. Bien. A raíz de eso, intentamos tener relaciones nuevamente. Yo no lograba tener relaciones con ella. Imagínese usted, yo me venía a la mente verla en la cama con un hombre. Y todo lo que pasé aquella noche, que decidimos hasta inclusive darnos un tiempo y nos separamos. Un día se me acerca acá la señora y me enseña el video que usted vio. Cuando yo oí aquel video, el mundo se me... Se te deshizo. Se te deshizo el mundo. Me llenó la cabeza de tantas dudas, de tanto pensar, me dio por hacer una prueba de ADN al niño. Porque nosotros tenemos un niño que se llama Juan. Luis, ¿cómo crees? Ahí está la prueba. Usted la puede mirar. Imagínese usted... O sea... Cuando usted haga la prueba, usted verá cómo me puedo sentir yo en estos momentos. O sea... Que hasta pastillas para los nervios estoy tomando. Porque tu hijo no es tu hijo. Mi hijo no es mi hijo, doctora. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan casados? Aunque no seas el padre, de todos modos tú... Cállate la boca. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre de tu hijo? Mire, yo no sé quién es el padre de mi hijo. Imagínese usted ahora yo saber que el niño que tanto yo quiero que vive conmigo. Eso no vale, no cuenta nada. Tú eres el papá. Yo maté a un hombre inocente, doctora, en estos momentos. A mí no me cabe duda que esta señora me está... Solamente así. Ella me estaba engañando en ese momento. ¿Quién va a ser el padre? Me da un momento conmigo para que yo... O sea, es obvio que te engañó más de una vez. Luis, ¿cuántas veces intentamos tú y yo arreglar la posta, Luis? Te engañó con el hijo. Yo no duro que ella me haya engañado. Cállate la boca que tú no sabes lo que estás diciendo. Cállate la boca. Tú lo que eres es el padre de la señora igual que ella. ¿Y tú qué sabes? No sabes lo que tú estás hablando. ¿Y por qué creo que él no sabía que él es el padre? ¿Y por qué no lo sabe él? ¿Qué es el padre de la señora? Simplemente no funcionó desde el principio. Te lo digo. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, como tú sabes, Dios mío! ¡Vamos, vamos! La testigo sabe todo. ¡Vamos, vamos! Tú también tienes... ¡Oye, no le dijiste que... ¡Dame el número de la loto de paso! ¿Qué es esto, Dios mío? Mira que la gente habla bobería. ¡Nos de responsable! ¡Haz de responsable! ¡Haz de responsable! Tú lo mataste. ¿Qué? ¿Qué? El responsable tiene que hacerse ella por lo que hizo. ¿O por una mentira de...? Vamos a invitar, por favor, a la doctora Geisha Menéndez y al abogado leal. O sea, es obvio que tu mujer No te le da hace rato Ya hemos te inventado varias veces Tú ya sabes de eso Tú ya sabes de eso Doctora, si yo digo que no Un hombre no tiene derecho Aunque yo sea volada De vez en cuando pasan cosas Doctora, yo no tuve tiempo Ni de mirar bien Si me pongan en esos detalles Ah, no, pero es que eso es bien interesante Porque si el hombre la estaba violando Debe haber estado desnuda Exactamente Pero es obvio que estaba desnuda Yo les voy a decir por qué Yo creo que estaba desnuda Si usted fuera yo, hiciera lo mismo Es obvio que estaba desnuda porque Estaba yo en mi casa En mi casa uno puede vestirse como Custe ¿Desnuda? ¿Con mi privacidad? ¿Con tu hijo en la casa? ¿Desnuda? Él me quitó toda la ropa Ay, él te la quitó Cuando yo digo que no Un hombre no le da derecho Aunque yo medio de tu mayonesa Que había terminado con el parque ¿Para qué le abre la puerta de su casa? La gente toda la vida La deslealtad La infidelidad Siempre ha ocurrido Por eso yo creo que pongo en cuestión Tantas veces Si el ser humano realmente es monógamo O no lo es Hay ciertas razas de animales Que sí las son Los lobos son monógamos Aman para toda la vida A la misma loba Pero nosotros los seres humanos señores Que nos prometemos Mentalmente Cognitivamente Vamos a los lugares Nos casamos Para toda la vida Hasta que la muerte nos separe Y esa es la gran mentira Porque No siempre ocurre Es que con mucha frecuencia Deja de ocurrir Ahora bien Llegar a este nivel Macabro Torcido De tener una relación ilícita Porque aun si el hombre La estaba violando En ese momento Que yo lo dudo Porque Doctora Ante lo que veo La evidencia que veo A mí no me parecen golpes Me parecen jiquis No son jiquis ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Esto no le parece a usted jiquis Más que golpes? No No sé Sean sinceros conmigo Las manos de él Las manos de él ¿Quién piensa que estos son golpes? ¿Quién piensa que son golpes? Levanta la mano Yo La única ¿Qué vas a decir tú? ¿Quién piensa que son jiquis? Sinceramente Díganme la verdad Doctora Son los dedos Son los dedos Las manos de él Que me tenía Tenidas sus manos Es un monstruo ¿Qué dedos? ¿Qué dedos que tiene el señor? ¿Y este dedo? ¿Tiene esta mano de boca? ¿Por qué vaya metido una vez con él? ¿Este dedo tiene esta mano de boca? ¿Por qué vaya metido yo una vez con él? Si él tiene el derecho de meterse cuando él quiera Usted me dice que en mi lugar Usted póngase en mi lugar ¿No tiene sentido? Si yo digo que no ¿Este es una mente normal? ¿O esta señora tiene una mente de esas torcidísimas? Psicológicamente La impresión que me da doctora Es que ella Me demuestra que tiene un desajuste en su personalidad Porque de la manera que ella está justificando Todo este hecho Al punto de justificar Cómo su reacción ha causado La muerte de esta persona Deja mucho Que desear Aquí hay algo de psicópata Sí Sin duda alguna Ok Aquí la psicópata es esta señora Que también no la deja de acosar Porque no voy a dejar Que dejen Que dejen Porque hay una defensa A él no le pueden reabrir cargo ¿Verdad doctor? No Porque realmente lo que él hizo Es justificado Era defensa Así es doctor Pero aún con el video que existe ahora El video extra Donde había una relación entre ellos No era relación ¿Le pueden poner cargos a ella? No Primero porque ya no es sujeto A ser juzgado por el mismo tema De nuevo por el Double Jeopardy Y segundo Porque realmente lo importante Era la mentalidad de él En el momento que actuó Siempre y cuando No esté en duda Que él actuó Con la intención De parar una violación Él actúa correctamente Bajo la ley Yo tengo un problema Yo lo que estoy pensando Es decir A ella le pueden poner cargos Pero cargos ¿Por qué a mí Si soy víctima yo? Es muy posible porque Estamos hablando De muerte injustificada Por un acto intencional Donde pudo haber ocasionado La muerte De una tercera persona Y puede ser Porque si ella Inventa El acto Basado En el cual Él se basa Es que ella tiene Una buena justificación O sea Ella pues A menos que bueno Se pongan a mirar esto Con el detalle Que estoy Que se yo Toda una investigación Más profunda Pero ella tiene Una buena justificación A él le abrí la puerta Porque lo conocía Que yo no lo dejó pasar No fue una relación Por una noche Segundo Yo no quería en ese momento Y él sí quiso Pero bueno No sé Y él no nos vale nada Ok Más allá más acá Es horrible la mentira Que ella creó No fue una mentira Es horrible la mentira Que creó Porque si no No vale nada Y yo no me acuerdo Con el otro hombre Si era violento No era violento Bueno Todo eso por ti Ya que quiere abrir todo Si yo la voy Ya estaba hecha Porque no voy a dejar Que mi hija crezca Con una imagen Que su padre es un violador No lo voy a permitir Yo le digo No un hombre Eso vale Eso vale No importa Si yo me meto Con 300 hombres Si yo me meto Con 300 hombres En el apartamento Si ella quiere Terminar la relación Que fue el testimonio De ella hoy Sí Porque abre la puerta Escucha Eso ya yo le hice Incapié Cien mil veces Le hice Incapié Porque si ella Ya le había dicho Ese hombre No quiero nada contigo No me molestes más Que lo dice ella Lo corrobora la testigo El hombre le toca La puerta Ella desde adentro Le dice Vete o te llamo La policía No quiero nada contigo Yo nunca pensé Lárgate Y quiero una orden De prescripción Que amigo La había agarrado Oye que tontería Dice ella Yo nunca pensé Que fuera a pasar nada No Que fuera a pasar Que tu marido Llegara y le diera El batazo Tú pensaste Que iba a pasar Algo rico Y sabrosito Y por eso No es cierto Doctora Decisión del caso Te concedo La demanda En su totalidad 300 mil dólares En 30 días He dicho Caso cerrado Sea cortés Ande con cuidado Edúquese lo más Que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios Nos ampare a todos Gracias Y hasta el próximo día Gracias por acompañarnos Gracias 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 Gracias